La polémica con Cristian Castro y la mamadera fue instalada en su momento por una expareja de él, Gabriela Bo, cuando dijo que al cantante mexicano le gustaba de noche tomar leche en un biberón. Ahora, aquel viejo mito, que había causado revuelo entre los fanáticos, fue confirmado por el propio compositor en una entrevista televisiva. Leé también de la tanga al metal, Cristian Castro mostró su faceta, rockera, la verdad es que me gusta mucho sentir cosas que sentía de niño, y que me gustaban mucho de niño, como a todos los varones supongo, dijo el cantante en el programa El Gordo y la Flaca, emitido por Univision. Lejos de querer terminar con el rumor instalado, Castro confesó, nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que no nos digan, ¡ay, qué niñito, eres un bobito! A veces se me me da por hacer cositas así, no es que siempre estoy tomando leche de biberón, no, puedo agarrar el biberón y decir, ¡qué rico! Castro y Bo se habían casado en 2003, dos meses después de haberse conocido en las playas de Punta del Este, pero el matrimonio se terminó al poco tiempo. En varias oportunidades, la modelo paraguaya contó el polémico gusto del cantante y habló del apego que tenía él con su madre, Verónica Castro, que fue criticado.